En cantidad de llegas en la botella, el VIP brilla más que una estrella Me gusta esta pero también aquella, juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo, no tengo de tu amor pero pulo con un ovario Drogas y alcohol es necesario, solo juego solitario Tú no me borras de mi diario, tú no eres ella pero veía como me tienes hace rato Veniste en programa de mi formato, se arrebató, me suelta todo, Jenny Trango Hace unos días me caí del cielo, tú no eres ella pero te deseo Jenny Trango Hace unos días me caí del cielo, tú no eres ella pero te deseo En cantidad de llegas en la botella, el VIP brilla más que una estrella Me gusta esta pero también aquella, juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo, no tengo de tu amor pero pulo con un ovario Drogas y alcohol es necesario En cantidad de llegas en la botella, el VIP brilla más que una estrella Me gusta esta pero también aquella, juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo, no tengo de tu amor pero pulo con un ovario Río tu nombre borrado de mi diario, tú no eres ella pero veía como me tienes hace rato Veniste en programa de mi formato, se arrebató, me suelta todo, Jenny Trango Hace unos días me caí del cielo Hace unos días, me suelta todo, Jenny Trang Hace unos días, me suelta todo,內 como 1961 Chau estás monto, floss Line M Gracias por ver el video.